Otra información, si está de vacaciones, si es uno de los afortunados, ahí aún no sabe qué va a hacer, ponga muchísima atención a este trabajo de mi compañero Abraham Daba. Reloj monumental es uno de los principales puntos que mucha gente viene a conocer, sobre todo conocer la maquinaria que es de suma importancia. La casa relojera se llama Den y fabricó el famoso Big Ben y fabricó esta maquinaria. Tiene una garantía por 500 años, apenas lleva 107, entonces todavía tenemos reloj para rato. El reloj monumental de Pachuca, punto de partida de la ruta arqueológica minera en la capital del estado de Hidalgo. Es un proyecto integral de ciudad y que tiene una etapa a corto, mediano y largo plazo. El proyecto concluido puede llevar de 10 a 15 años, pero nosotros estamos en la etapa inicial, que estos tres años que nos quedan, que le quedan a la alcaldesa en la administración, y que la idea es dejar como las bases y trabajar en puntos estratégicos definidos que nos van a detonar a largo plazo este proyecto. La primera etapa del recorrido está disponible ya a los turistas desde la segunda quincena de diciembre. Incluye la visita de cuatro puntos partiendo del reloj. Posteriormente llegamos a la comunidad de Camelea. En la comunidad de Camelea existe la mina Paraíso, donde es una mina viva que se puede entrar a observar cómo funciona. Se le da mantenimiento, existe la maquinaria del siglo pasado, o sea, tiene la maquinaria de más de hace 100 años, el malacate, el tiro de mina, que es una profundidad de más de 500 metros, y bueno, todavía siguen bajando mineros. En esta primera etapa la iniciativa privada participó, permitiendo el ingreso a minas, como la Paraíso. Pero en el futuro se podrán proponer proyectos que complementen la ruta turístico-cultural. La ruta arqueológica minera continúa para dar a los visitantes una idea global de los orígenes de extracción metalúrgica de Pachuca. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen. Abraham Nava. Pues ahí está, otra opción para llevar a la familia o ir con los amigos este fin de semana o durante estas vacaciones. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.